En este domingo 21 de julio, el Evangelio de San Marcos 6.30-34 dice lo siguiente, que esa palabra, pese en nuestra vida, es buena noticia para nosotros. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Él les dijo, Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraron tiempo ni para comer. Se fueron a un barco a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio a una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira cómo es Jesús. No se cansa de enseñar a la gente. Aún cuando ha trabajado todo el día, tiene esa paciencia aún para enseñarles con cuidado y con amor a aquellos que están como ovejas sin pastor. Hoy estamos así también. Hay mucha gente confundida, mucha gente metida en cosas que igual de hacerles bien, de hacer mucho mal. Y es el papel de todos tratar de anunciar con sencillez el reino de Dios y lo que hace posible que el mundo sea mejor, que es Jesús, nuestro Señor. Bendícenos en este domingo. Permítanos que vayamos a nuestra parroquia y celebremos juntos en comunidad la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.